맛있는 asociado y oye un poco para ti avisó la de podихajes ¿Qué te dice? ¿Esoemu lo sabe? Si no me grie, todo lo sabe. ¿Cómo te preocupes? Si, de pronto ¿ven a su mañana? ¿Qué pasa con tu casa? ¿Eso tu casa? ¿Se escucha? Si, salí de casa. ¿Te espero viajar a tu casa con tu veo el bloqueo online? ¿Se puede ver? ¿Qué pasa? ¿Se escuchar? ¿Se escuchar? ¿Puedo ver con todos los niños? Amparadame. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es esto? No, no, yo estaba haciendo algo que nosotros hay gente que rien located. Ok. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No se dan nada, no hay problema. ¿Qué cosa ocurrió? Tu tienes un problema con tres. ¿Aro, ¿cándo dices de qué? ¿Qué? ¿Todo el resultado anterior no se dices? ¿Aro, ¿alias está? ¿Todo el problema con quién se dice? No hay nada, pero el problema se dice que no se dices de la lawn. ¡Oro, ya te vayas, ¿qué más? ¿Aro ya está muy bien, ¿qué problema se dice? ¿Nosotros qué cosa? ¿Qué más te gusta que lo hicic? ¿Bah? ¿Estás bien? ¿Quién dijo que le dijeron? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Puedo darme un poquito más? Bueno, no hay problema. ¿Estas alrededor de mi casa? No, no. Yo fui enfriar. Me dedico a más de ti sucedería, ¿eh? ¿A lo que te enseñaste? Estoy haciendo trabajo con tu trabajo. Estaba trabajando junto a la compañía. Sin embargo, sí me fui astrayada. Porque estoy en elđuaje de la persona de mi madre. Sí, sí. Bueno. Creemos un poquito. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.